¿Quién puede igualar a un héroe recio? Al rey de la granja, a un gallo ideal Cuando hay un problema, muy pronto lo arreglo Porque soy el rey, yo soy algo especial Tengo mi estilo, soy la tradición Logro enseguida llamar la atención No soy vanidoso y créanme Que tantas amas me admiran y yo muy bien lo sé Tú soy su único amor y su sueño y su ilusión Yo soy un galán, soy el mejor Por eso soy rey y tú no Pero la semana pasada, alguien nuevo pasó por nuestra granja Oh, perdone, ¿no necesita usted un gallo? Yo no lo necesitaba, pero las gallinas no opinaban lo mismo Su nombre era Platón Y todas se enloquecieron por él Imaginarán cómo se sentía Roy con todo eso Escúchame bien, en esta granja solamente hay lugar para un gallo One, uno, singular, menos de dos Las damas ya hicieron su elección Roy estaba decidido a reconquistar a sus chicas Platón les recitaba poemas Amo el amor de los marineros Que besan y se van, dejan una promesa No vuelven nunca más Una mujer en cada puerto espera Los marineros besan y se van Roy también les recitó Qué linda en la rama la fruta se ve ¿Por qué no me invitas a tomar el té? Pero tiene rima Platón se dedicó a fascinar a las damas Una flor Que jamás será tan bella como quien la recibe Mientras Roy lo intentaba Cualquiera puede traer flores Pero alguien te había traído un árbol Una y otra vez También yo soy un gran músico Fue patético Las gallinas pusieron huevos cuadrados una semana Supongo que por todo eso Roy pensó que ya no lo quería Nadie me quiere No soy ya el mejor Me alejaré Voy a decirles adiós Me destronaron No soy rey del granero Era bueno triunfar Y es tan malo caer Estoy vencido No habrá quien me extrañe Y todo será Para el nuevo rey Y por eso se muda de aquí No habrá quien me extrañe Y por eso se ame